Saludos, me los habéis pedido muchísimo, los Audio-Técnica M20X, el modelo de entrada de la gama MX que sería dedicada a estudio de la prestigiosa marca japonesa Audio-Técnica. Voy a hacer una pequeña comparativa con mis Audio-Técnica M50X para ver algunas diferencias, si valen la pena, hay mucha diferencia a favor de un modelo u otro o que. Sabéis que tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y estar colaborando con el canal, también otro enlace también a Ebay. Y si queréis colaborar con el canal, pues tenéis la opción también de haceros sponsor de Geeks Television, ¿de acuerdo? Pues sin más, vamos al lío. Pues esto es Audio-Técnica, vienen presentados en esta caja y dice que las copas rotan 15 grados. Especificaciones técnicas, driver de 40 milímetros, rango sonoro de 15 a 20 hercios, 700 milivatios de potencia, 96 decibelios de sensibilidad y 47 ohmios de impedancia, bastantes. La presentación en caja es bastante más modesta que en modelos superiores como el 40 o 50, solo nos incluye este pequeño accesorio. Muy bien, pues vamos a ver los auriculares ya. En este caso tenemos aquí el cable, en esta parte vemos que tenemos un guardacable bastante bien hecho. Plástico de una calidad bastante buena, tenemos un refuerzo aquí en esta diadema pues en metal. Esto que no me gusta absolutamente nada, estos cablecitos, algo que no me gusta absolutamente nada porque se puede romper muy muy fácilmente. El logotipo de Audio-Técnica, la diadema es como prácticamente las de toda esta serie M, un poco mullida, tampoco es la mejor. Y en esta parte pues no tenemos nada. Cable de 3 metros, no reemplazable y sin micrófono y con un guardacables pues bastante bastante decente. Tenemos el otro accesorio para poder conectar una conexión de 6,4 milímetros. Las copas prácticamente son igual que en los modelos que he probado anteriormente, en los 40 y 50X. Rotan 15 grados, un poquitín así, no es que sea mucho, ni se pueden plegar como en el modelo 50X. Esto se ve bastante bastante sólido. La verdad que la construcción es bastante buena y está a la altura de la marca. Pues vamos a hacer una pequeña comparativa con los M50X. Estos son de mi propiedad, los utilizo para escuchar música cuando quiero con un poco más de calidad y también pues para monitorizar algún sonido cuando hago alguna educción de vídeo, etc. Lo que son los plásticos prácticamente son muy similares. No varía mucho la verdad. Y aquí vemos la gran diferencia. Es que en el 50 pues las copas pueden rotar de este modo. Cosa que en este caso pues no tenemos. Y aquí tenemos el famoso cable que para mí me parece bastante peligroso porque se puede remper bastante más fácilmente. Lo que es la diadema de los 50X es un poquitín más ancha. Y en peso, sí, estos pesan un poquitín más que los M20X. Las copas no son muy diferentes unas de otras, prácticamente siguen el mismo modelo. Estas son un poco más alargadas pues porque seguramente a mis 50X se las he quitado ya alguna vez y han cogido un poquitín más la forma. Me imagino que también sucederá esto por el tiempo con los 20X. La gran diferencia entre unos y otros es, por ejemplo, que este podemos quitar el cable. Aquí podríamos poner un dispositivo Bluetooth si quisiéramos también. Y este pues no es removible. Lo bueno que tiene esto, y para mí es bastante importante, que si se rompe el cable pues podemos cambiar el cable sin ninguna dificultad. De una forma muy económica. En el siguiente caso tendríamos que cambiar los auriculares o bien intentar repararlos o buscar a alguien que lo supiese hacer. Muy bien, pues voy a apasionármelos. Y la sensación es muy buena. Incluso aprietan menos que los M50X. Muy, muy cómodos. Veo que quedan bastante bien. Ajustan perfectamente. La oreja entra sin ningún problema. Y noto un cierto aislamiento que está bastante bien. No es que sea una maravilla, pero lo noto bastante... No, es bastante notable. Muy bien, pues voy a hacer unas pequeñas pruebas. Antes que nada voy a ver qué tal es el aislamiento. Va a ser una prueba que no se científica nada por el estilo. Va a ser muy rudimentaria, pero para tener una mínima idea. Voy a meter el micrófono aquí dentro y a ver qué tal sonaría. Voy a hablar un poquitín también para que lo escuchéis. Muy bien, pues he metido el micrófono dentro. No sé cómo se estará escuchando. No sé si aislará mucho. Voy a alejarme un poquitín. Me acerco bastante. Y no sé cómo sonará. Luego en edición ya lo veremos. Vamos a aparcar ternos y nos acercamos un poquitín más. Evidentemente no voy a modificar nada en edición para que sea la prueba lo más fidedigna posible. Ahora me los voy a poner. Voy a utilizar el iPad y vamos a ver si se filtra mucho sonido hacia afuera. Muy bien, pues puestos. Tengo el iPad puesto. Lo voy a poner a un volumen primero bajo medio. Voy a ir subiendo poco a poco. Y así nos ayudará también a tener una primera impresión del sonido y el volumen que pueda captar en un dispositivo móvil. ¡Uy, qué bien suena esto! Voy a incrementar volumen. Al máximo ahora. Muy bien, pues no sé cómo habrá sonado. Maneja muy bien la impedancia. La verdad que suena muy fuerte para tener 47 ohmios de impedancia en un iPad. Lo probaré, por supuesto, también en un smartphone, un Redmi Note 7. También lo probaré en el amplificador de orfillo que tengo y en el equipo de música para ver qué tal se mueven. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver ya las conclusiones. Muy bien, pues ya vamos a pasar a las conclusiones de estos auriculares que me han gustado mucho, tengo que decirlo. Y voy a pasar más que nada a responder muchas de las preguntas que me habéis dejado sobre ellos. Esto a veces ha sido otra vez como en los M40 que he respondido mucho, cosa que me gusta muchísimo. Así que voy a pasar ya con la primera. Y la primera es de Agustín Cerezo y dice, ¿son cómodos para mucho tiempo de uso? Sí, sí, sí. De hecho, son más cómodos que los M50X que tengo yo. Son muy ligeros y la presión que hacen en lo que son las copas es la justa y prácticamente por el tiempo, cuando encima se hagan más, se acomoden más a tu oreja, pues aún serán más cómodos. Víctor Pizarro pregunta lo siguiente. Hola, Carles, y felicidades por los 10.000 suscriptores. Muchísimas gracias, Víctor, eres muy amable. Y dice, hace mucho no uso altavoces para PC, me vendría bien la revisión, uso unos auriculares Gamer que ya me tienen cansado. Tengo ganas de cambiarlos por unos Audio-Técnica ATH-M20X y también comprar unos Audio-Técnica ATH-S100 para usar con el celular y llevarlo a todos lados. Esos últimos son muy económicos, pero aún no encuentro revisión objetiva. Yo, de hecho, aún no los he probado y trataré de hacerlo en breve. Actualmente uso los Sony MDR-ZX100. Son unos auriculares muy, muy económicos. Quería saber si me conviene cambiarlos por los ATH-S100 o busco aún algo mejor. Como he dicho, los ATH-S100 no los he probado aún. Quiero hacerlo en breve y así poderte dar mi opinión. Con respecto a los 20X, pues sí, vas a notar una grandísima mejoría en comparación de los Sony MDR-ZX100. Esos son unos auriculares muy, muy económicos. UAG Rata pregunta, ¿son mejores que los Juan Audio que probaste la última vez? Sí, son bastante mejor. La calidad sonora es mucho mejor. El sonido es de mucha más calidad. Lo que es la naturalidad del sonido es mucho más natural. La tímbrica es mucho más exacta. Y los materiales de construcción son bastante mejores que los Juan Audio. Estamos hablando de Audio-Técnica, una marca que tiene muchos años en esto y que hace productos muy, muy buenos. Siempre se ha dedicado a lo que es la alta fidelidad. Y desde hace unos años también está dedicándose a lo que es el mundo de los auriculares. Y ahora, nuestro amigo Jesús Moreno Peña hace un montón de preguntas, las cuales os voy a pasar a responder. Algunas ya se pueden dar por contestadas porque lo he explicado antes. Primera pregunta, pregunta, ¿qué rango de frecuencia tienen? Lo he comentado antes. ¿Distorsionan con un volumen alto? No, les he puesto un volumen muy, muy alto y antes llegan a molestar que a distorsionar. En esto Audio-Técnica lo hace muy, muy bien y estamos delante de una marca muy seria. ¿Tienen un sonido coloreado o dan una respuesta plana y o equilibrada en todas las frecuencias? Lo comentaré luego, pero son muy, muy neutros. Aquí no existe coloración alguna. A pesar de no tener cables intercambiables, son fáciles de encontrar o reparar, parece que vaya a deteriorarse con facilidad. No se pueden cambiar los cables, así que directamente o bien tendrás que reemplazarlos o buscar a alguien que te los cambie, a no ser que tú tengas la habilidad de abrir lo que es la copa, que se te quede bien y luego soldarlos. Es bastante complicado en este aspecto. Son over-ear o on-ear. Se posan sobre las orejas, recorren toda la oreja y entra muy, muy bien dentro del pabellón auditivo. ¿Es muy incómoda la longitud del cable? Pues dependiendo para lo que lo uses. Si lo conectas a un equipo de música y quieres estar moviéndote para arriba o para abajo, pues puede ser práctico. En cambio, si los vas a utilizar con un dispositivo portátil o móvil, pues puede ser un poco engorroso. ¿Los recomiendas para uso urbano o solo estudio? Los recomiendo para todo lo que tú necesites. Los auriculares emiten sonido. Depende ya de ti, de tus gustos, cómo quieres que suene la música. Estos tienen una ecualización muy plana y eso ya depende de ti si te gusta escuchar la música así o no. Si te gusta escuchar la música de ese modo, pues son perfectamente para utilizarlos en casa, por la calle e incluso un estudio. Luego, hace varias preguntas al mismo tiempo. ¿Te parecen unos buenos auriculares para tocar un instrumento o mezclar con una controladora? ¿O tienen un mejor perfil para edición digital o producción musical? Prácticamente es lo mismo. Yo estoy utilizando últimamente, haciendo música con un controlador cord, para tocar diferentes instrumentos, lo que son piano, lo que son sintetizadores, percusiones, guitarra, etc. Y son perfectos, sin ningún tipo de problema. También los utilizo para editar esa música, los he utilizado y funcionan al igual de bien. Y también pregunta, ¿cubren todo este aspecto quizás? Sí, perfectamente. Son muy, muy válidos para lo que son trabajos de estudio. También pregunta, ¿tienen buena construcción en sus materiales? Sí, son unos materiales plásticos, bastante bien hechos. Posiblemente los M50 son un poquitín mejor, pero prácticamente tienes un plástico de buena calidad. Está por encima de otras marcas. ¿Te parece peligroso que asomen los cables para el lateral? Sí, me parece muy peligroso. Se pueden romper muy fácilmente y te has cargado los auriculares. Dice, peligroso en cuanto a enredos y posterior a rotura de... me refiero. Efectivamente, sí. Directamente, si no vas con mucho cuidado, puedes darle un tirón y se pueden romper con una facilidad bastante... ¿Son intercambiables las almohadillas? Sí, como sucede prácticamente en toda la serie M de Audio-Técnica, todas se pueden reemplazar. Siempre te recomiendo que utilices las mismas, porque se modifica mucho lo que es la firma de sonido. ¿Aíslan del exterior y aíslan hacia el exterior? Tú mismo lo has podido ver antes con la prueba que he hecho antes y puedes sacar tus propias conclusiones. A pesar de ser su propia marca, su competencia directa, ¿podrías buscar un modelo similar en otra marca que más o menos ofrezca las mismas prestaciones? Pues ahí ya me iría yo a AKG. Me iría por los AKG K92 o incluso los 240, que son un poquito más caros, pero prácticamente tienen un sonido muy, muy similar. ¿Dirías que es un buen producto calidad-precio o valen más o menos de lo que cuestan? Sí, para mí están muy, muy equilibrados. Para mí el precio que valen me parecen un precio justo y la relación calidad-precio me parece de las mejores que he podido probar. Y por último pregunta. ¿El cable es microfónico? Sí que se nota una mínima vibración, pero es mínima, no se aprecia casi y si los utilizas a un volumen medio, pues no lo vas a notar absolutamente nada. Y por último dice, gracias y un saludo. Pues muchísimas gracias a ti, Jesús, y te agradezco toda esta serie de preguntas que seguro que a mucha gente le van a aportar también muchísima información interesante a la hora de comprarlos o no. Muy bien, y ahora ya vamos a pasar al tema sonido. Y puedo decir que lo que es la escena sonora es muy amplia para el rango de precio con eso que encontramos y para lo que es un auricular cerrado. Oímos muy bien la distribución de cada instrumento, hay aire entre ellos y se escucha todo con mucha nitidez. La separación estéreo es muy correcta. Oímos paneos y paso de sonidos de un lado a otro de una forma bastante notable. Son muy, muy ecualizables. Puedes subirle a los bajos, a los medios, a los agudos, e incluso si te gustaría también los puedes intentar asemejar bastante utilizando el ecualizador a los M50X. Pues por ejemplo subiendo un poco a los graves y un poco a algunas franjas agudas. El tipo de ecualización que tienen es plano por completo. Es una ecualización muy, muy plana y muy neutra. Muy ideal para la gente que trabaja con sonido para que no altere lo que es la naturalidad de la tímbrica de los instrumentos. Pues vamos con las frecuencias y empezamos con los agudos. Una tímbrica muy, muy exacta, muy naturales y nada invasivos. No son nada asimilantes y dan una calidad y una experiencia de sonido muy exacta y muy natural, dignas para estudio. Medios muy notables, muy marcados, con muy buena presencia, no se comen ninguna frecuencia. Muy, muy cálidos y agradables. Muy notables en las voces humanas, sobre todo en las femeninas. También son muy agradables en instrumentos de cuerda. Y por ejemplo para la gente que le guste música clásica y música jazz, sonían unos auriculares muy adecuados. Subgraves. Muy, muy buena tímbrica. Muy exactos en el sonido. Actúan cuando tienen que actuar. Si tiene que haber un golpe fuerte te lo reproducen, pero si no es así, pues dejan espacio a los otros instrumentos. Son muy, muy ecualizables. Si quieres tener más presión con los graves, pues les puedes subir bastante más a los 125 o 20 Hz y notarás muchísima más presión. Algo muy importante es que respetan mucho lo que es la grabación. Respetan cómo se concibió en el estudio y puedes escuchar la música tal y como el ingeniero de sonido la percibió. Y con los graves o bajos, sucede exactamente lo mismo. Muy buena presión cuando tienen que actuar, cuando no pues dejan parte a los otros instrumentos. Y evidentemente pues se pueden subir bastante más o incluso si quieres bajarlos por si te molestan. Muy ecualizables, tímbrica, muy exacta y respetan mucho lo que es la grabación original. Muy bien, pues esto es lo que he podido sacar de estos auriculares, espero que os haya gustado. Si me he dejado algo, pues me lo preguntas y te lo responderé lo más pronto posible. Y como siempre te agradeceré que si te ha gustado el vídeo lo valores con un me gusta. Y si no, pues le des un dislike. Para eso está. También te recomiendo que si te gustaría ver más material de este, pues me apoyes haciéndote sponsor. Porque así me ayudarás a que pueda producir mejor contenido, ¿de acuerdo? Pues te agradeceré también que si quieres, pues siga suscribiéndote. Ya ya hemos llegado a los 10.000, pero si quieres que el canal crezca, pues está en tus manos. Y te agradeceré por supuesto la suscripción. Activar la campanita y darle a la opción todas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues un saludo.